Una bonita despedida que realizan la gente de la locura 81 a un amigo de ellos que se fue hace ocho días. Antes de partir al estadio están pues dándole una despedida desde su casa. No una despedida, más bien es un momento en que ellos han vivido. Son barras y hay que saber respetar. Hay momentos humanos, momentos interesantes que se tienen que vivir también con estas barras. Estos trapos se estarán mostrando en un momento más en el estadio Morelos por parte de la gente de la locura 81 que fuera de su casa están haciendo esto. Para un amigo que se les ha ido, amigo también mío, que se fue y ahora se le canta. Desde aquí empezarán su caravana ya para irse al estadio Morelos al partido donde están enfrentando a Necaxa. Lo que él haría si estuviera en estos momentos también en este lugar. Lo que él haría si estuviera en estos momentos también en este lugar. Lo que él haría si estuviera en estos momentos también en este lugar. Esto es lo que regularmente se vive antes de un partido en algún barrio, en alguna colonia de la ciudad. Lo que él haría si estuviera en este lugar. Lo que él haría si estuviera en estos momentos también en este lugar. El otro lado de la moneda, el otro lado que a veces se juzga, pero también hay otra parte importante dentro de estas barras. Lo que él haría si estuviera en este lugar. Lo que él haría si estuviera en este lugar. ¡No se va! 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 ¡No se va!